Más de 40 empresas de servicio de transporte público como estas se movilizan por la avenida Tercera Norte de Cali en un llamado al Ministerio de Transporte para exigirles que los tengas en cuenta ya que completan cerca de tres meses sin laboral y los está afectando seriamente. Hoy hacen este llamado por esta principal avenida de la ciudad de Santiago de Cali. El recorrido inició desde muy temprano en la mañana de este miércoles por las vías principales de la Sucursal del Cielo en una acción de protesta a la espera de obtener una respuesta ante la crisis que ha dejado la pandemia. El gremio de trabajadores, empresarios y conductores manifiestan el total abandono por parte del Estado durante la cuarentena. La idea de esta movilización es a ver si el gobierno se acuerda de nosotros los conductores de servicio intermunicipal porque nos tienen muy olvidados, a ver si nos dan la oportunidad de trabajar o nos dan algo de garantía al gobierno que ya estamos en la olla con las familias, no estamos aguantando hambre, estamos subiendo muchas necesidades. Mille Rincón Salazar expresó que han adelantado de distintas capacitaciones para entrar a operar, pero que por ahora están a la respuesta que entregue el gobierno. Todas, de hecho ya lo estamos haciendo, hemos tomado dos cursos por internet, nos han hecho todo lo de bioseguridad, todos los parámetros que hay que tomar para los carros, para todo, todos. Nosotros estamos preparados para que el gobierno por favor nos deje trabajar. De que tome alguna medida, obvio no vamos a salir como locos a la calle porque pues eso es una realidad, pero deben de tomar algunas medidas, algún auxilio para el transporte porque de una u otra forma somos los que movemos el país también. Del mismo modo, Fausto Enrique, motorista de una de las empresas que opera desde Cali hacia otros distintos de Colombia, señaló que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda o subsidio. A ver, lo que pasa es que ya llevamos, somos para tres meses y nosotros tenemos un parque automotor parado, nosotros también tenemos familia, bebemos plata, entonces tenemos que salir a estas marzas porque no hemos sido escuchados para nada. Ya muchos negocios están abiertos trabajando, laburando y nosotros, porque yo veo que el gobierno no se ha reportado con nosotros, ni en un subsidio, ni nada. La movilización que llegó hasta el Parque de las Banderas en el sur de Cali finalizó en la plazoleta de la Gobernación en donde hicieron sonar sus bocinas, para que el Ministerio de Transporte y los entes locales y departamentales puedan brindar alternativas que permitan movilizar a los usuarios y así no afectar sus ingresos durante esta pandemia.